Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Yo que se media. Bienvenidos a esta mañana maravillosa en este campo de naranjos aquí en Valencia. En este vídeo quiero hablar sobre una experiencia que estoy teniendo últimamente y es que estoy viendo esta diferencia entre lo que Sigmund Freud llamaba el super-yo, que sería de alguna manera esa versión más elevada, más grandiosa, más maravillosa que nosotros podemos imaginar sobre nosotros mismos. Estamos hablando de autoconcepto en el fondo, de autopercepción y esa diferencia que hay entre lo que realmente somos, entre lo que realmente vivimos, en cómo pensamos, en cómo hacemos las cosas. Este trecho, esta distancia, se debe a que somos seres conscientes, somos seres racionales y creamos esta idea, esta limitación entre lo que nos gustaría ser y lo que realmente somos. Y además nos damos cuenta, si somos honestos, al menos yo en mi caso, de que hay ciertas situaciones, ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertos pensamientos que siempre vuelven a la conciencia, siempre vuelven a suceder. Y de alguna manera sentimos un rechazo hacia ellos porque nosotros queremos ser de otra manera, queremos vivir de otra manera, queremos tener otras cosas diferentes a las que tenemos también a nivel material. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se da porque somos seres conscientes y tenemos la posibilidad de manipular, digamos, la realidad de manera consciente. Y para eso se necesita energía. Si no tenemos energía, no tenemos poder. Si no tenemos poder, lo que va a hacer el inconsciente es apoderarse de nuestra experiencia y así va a materializar alrededor todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, dices, me gustaría dormirme más temprano y he vuelto a estar hasta las tantas en frente del ordenador y me he vuelto a levantar tarde, pero yo lo que quiero realmente es levantarme temprano. O mejor dicho, la idea más elevada de mí mismo me está diciendo que debo tener una rutina en la que yo me despierte temprano. Pero al final siempre acabo haciendo cosas que van muy alejadas de lo que realmente creo que debería ser mi vida. ¿Y por qué esto es así? Por esta diferencia entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente domina tu vida y te trae siempre al pasado. En el inconsciente reside el pasado. Y toda la atención que estás prestando en el presente se basa en condicionamientos del pasado. Entonces, todo lo que traes a tu vida en este preciso instante tiene que ver con lo que fuiste, con una idea de lo que eras. Y la atención que estás generando en el presente está vinculada al pasado a través de la emoción. Las emociones residen en algún lugar de tu mente ya sea dentro o fuera del cerebro y están condicionando la manera que tienes de percibir ahora. ¿Cuál es nuestra libertad? Pero la consciencia nos permite desvincularnos de ese inconsciente y poner atención a través de la voluntad, a través de un ejercicio de atención. Es decir, pongo mi pensamiento, pongo mi existencia en un foco. Y eso lo que hace es dar energía, es crear realidad. A la vez que nos está empujando el inconsciente desde atrás, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para dirigirnos hacia un camino diferente. Esto lo que va a hacer es que cuanto tú más te agarres a una idea o a una conducta, a un hábito que está acorde con la versión más elevada que puedes pensar sobre ti mismo, y esa versión más elevada no es un simple pensamiento, es un estado de existencia, es una conciencia ampliada, elevada, es una conexión con algo más grande que tú, con un plan divino, vamos a decir. Y eso te da la certeza de que tu existencia es mucho más grandiosa que lo que tu mente te puede estar diciendo en un momento determinado y de lo que te está trayendo en un momento determinado. Por eso hay que desvincularse del pasado, del inconsciente. Y lo vamos a hacer conscientemente, y a través de este esfuerzo lo que vamos a poner es el foco, en aquello que realmente queremos en nuestra vida. Y lo que no queremos se va a estar manifestando constantemente. Entonces el problema es el rechazo. Cuando llegan esas ganas, ese deseo, por ejemplo, de hacerte un vaso con leche, con madalenas y galletas, la peor alimentación que te puedes imaginar. Cuando llega ese momento en el que te quieres hacer un cigarro, ese momento en el que estás postergando tu trabajo y te estás entreteniendo con cosas triviales. En ese momento en el que sientes odio o sientes rabia por una persona, te sientes incapaz de comunicarte con esa persona y expresarle tus sentimientos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque estamos enganchados al pasado, a nuestra manera de hacer, a nuestra manera de actuar y a nuestra manera de sentir, de ser y de pensar. Y todo este cómputo se viene manifestando en el presente. Entonces vamos a coger todo eso que ya sabemos que está ahí y no le vamos a dar la espalda. Le vamos a dar la bienvenida, sí, a todo eso que no nos gusta de nosotros. Y lo que vamos a hacer es, al mismo tiempo, desatender esa parte. Es decir, le damos la bienvenida, pero lo desatendemos. Y ponemos nuestro foco, nuestra atención, en aquello que sí queremos. Sabemos que haciendo esto, lo que estamos haciendo es generando energía, generando una nueva versión de cómo existir, cómo ser en este mundo. ¿Sí? Cuando sentimos esa potencia, esa grandeza dentro de nosotros, ese diálogo racional interno que podemos mantener nosotros con nosotros mismos, nos está indicando de que realmente estamos generando realidad ahí, estamos con potencia. ¿Por qué? Somos capaces de racionalizar y sentir. El sentimiento y la razón son las dos cualidades humanas que debemos potenciar al máximo para ser seres conscientes. Si nosotros estamos haciendo eso, si nosotros somos capaces de mantener un diálogo con nosotros mismos, racional, y tener un sentimiento potente, grande, elevado, entonces estamos creando la realidad de manera consciente. Pero eso lo podemos hacer durante un tiempo limitado, durante el día, ¿no? Porque a lo largo del día la tensión va bajando y el inconsciente se va volviendo a apoderar de nuestra experiencia. Y eso no lo podemos evitar. ¿Sí? Cuando surja ese deseo de comerte unas galletas, un pastel o una leche, no lo puedes evitar. Es lo que tu sistema, tu programación está haciendo, está actuando de esa manera y tú no lo puedes evitar. Te va a venir un sentimiento de rencor, un sentimiento de ira, de rechazo. Entonces, tú no puedes evitar esos sentimientos porque mañana, aunque tú hagas el esfuerzo de poner tu foco en cómo quieres tu vida, cómo quieres pensar, cómo quieres ser, mañana va a venir un comentario, va a venir una flaqueza, una debilidad mental y vas a volver a caer en ese mismo patrón inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues ser consciente de lo que está sucediendo y coger tu foco y ponerlo en aquello que sí que quieres. Porque los problemas, como se dice, no hay que llamarlos, los problemas vienen solos. Y cuando vengan, se atienden, se reconocen, pero se entiende que se están generando por una mente inconsciente atada al pasado que nos está evocando a través de la emoción experiencias que ya vivimos y a las que nos adaptamos de una manera que creemos, de alguna manera, que hoy en el presente nos van a hacer felices o nos van a hacer mejores. Pero en el fondo sabemos que eso no es así. Por lo tanto, en estos momentos de debilidad, aceptación y paciencia. Porque, como digo, el inconsciente va a volver. No es una cosa que de repente, ¡pam! Ya se te va de la cabeza, ya de repente empiezas a comer bien, empiezas a comer saludable, empiezas a dejar de fumar, empiezas a relacionarte de manera maravillosa y amorosa con todos los seres. Esto no funciona así. Puede ser muy maravilloso. Y de hecho, hay que poner el foco y la atención en esa manera ideal o perfecta en la que concebimos nuestra existencia. Pero hay que tener, por otro lado, esa aceptación, esa paciencia por saber que el inconsciente está allí apretando y que es inevitable. es completamente inevitable. Y el rechazo hacia estas experiencias que, por tendencia, por condicionamiento, van surgiendo en nuestra conciencia, pues, el rechazo va a hacer que realmente permanezcan. Como dijo el psicólogo Carl Gustav Jung, lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete. si tú rechazas constantemente tu experiencia, lo que estás haciendo es alimentándola. Estás dando la energía, estás fortaleciendo esa experiencia y esa experiencia genera lo que sería en el budismo el karma. Entonces, va a volver a experimentarse la misma situación una y otra vez de manera indefinida. Y por eso experimentamos esa distancia. en quién queremos ser y lo que realmente somos. Y hay que vivir con ello, realmente. Quería animar a la gente a la paciencia, a consigo mismos, a la compasión, a entender que en la mente surgen dificultades, se nubla, hay confusión y a veces no sabemos cuál es el camino correcto y nos perdemos en el valle de las sombras, como se diría, y al final nos alejamos realmente de nuestra esencia, de quiénes realmente somos. y no de cómo estamos siendo, que siempre suele ser un condicionamiento del pasado. Entonces, aprendamos esta diferencia entre quiénes estamos siendo y quiénes realmente queremos ser y cómo en este proceso de atención consciente vamos a ir generando esta nueva realidad. Al mismo tiempo en que somos compasivos con nosotros mismos y nos damos ese espacio y ese tiempo para que todo el contenido mental e inconsciente pues se vaya manifestando en el orden y en el tiempo que se necesite para que esta transformación consciente se vaya dando. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!